Porque en la Superdive ya sabéis que, bueno, nunca puedes dar nada por hecho, hay sorpresas cada día. Denny que se está poniendo las botas, tormenta de plumas, rematado Denny que se lleva a todos los reinos míticos para poder... Gracias a todos por apoyarnos, estoy feliz de volver a España, así que, sí, muchas gracias de fuerza Barça. Y sigue la racha del Barça eSports, solo se han dejado dos partidos. Ojo, 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 ojo con el barril, ojo con el barril, guansoteado. Óscar y Denny que están haciendo una partida memorable. Entra el oso saltando, Kadir que ha sacado un asesinato, Maxi que ha sacado otro, Kadir que se va a morir finalmente. Óscar que sigue con vida y es que Zulgal que tiene problemas ahora. Va a ser otra victoria para Fanaticin que eso que no tiene suficiente con ganarle a todos los equipos de la Superliga una vez, sino que lo van a intentar hacer dos veces. Nada, la verdad que muchas gracias, nunca había tenido tanto apoyo, tanto amor, muchas veces a todos, y por apoyarme a mí, el equipo. ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vamos! Continuamos con la jornada y con qué partidazo que tenemos a continuación. Primero contra el segundo, Fanaticin queso contra Barça y Esportsampi. Vaya partidazo ahora, eh. Al final, algún equipo tiene que intentar tumbar a Fanaticin queso y dar la sensación de que Barça es el que más cerca está de ello. Está la Superliga muy emocionante en los playoffs de RAC, pero en la parte de alta de la tabla tenemos un equipo que sigue dominando día tras día. Efectivamente, pero antes de hablar de eso, recordar a la gente que ya tenemos lugar y fecha para la gran final de la Superliga. No sabemos qué equipos van a llegar. Fanaticin queso desde luego está en todas las quinielas para estar en esa gran final. Pero chicos, lo decimos muchos, se están acabando las entradas. Hemos empezado el directo con menos de 70, ahora hay menos de 35. ¿Qué dices? Es verdad que hay sitios por aquí y por allá, pero si todavía tienes grupo de 3, de 6, fíjate abajo a la izquierda, me añado que hay unos cuantos huecos todavía juntos. Sí, vamos a ver. Pero hay que hacer malabares, eh. Sí, a ver, hay gente que puede ir en pareja, tal, sueltos, quedan pocos, eh. Así que aprovechadlo, porque como has dicho, no, menos de 35 ya, eh. Es que si vas ahora ya con un grupo de amigos grande o las pillas en fila vertical, ya veis el trenecito, o está difícil, la verdad, lo de ir con tus colegas. Sí, o pillas a lo mejor en dos filas y luego pides el intercambio, si se puede o tal, pero bueno, decimos, el 30 de marzo, fijadlo ahí, será miércoles una final que esperemos que sea espectacular, la verdad. Va a ser lo que sí. Lo va a ser. Tal y como está siendo la Superliga, tiene pinta la final que podría ser este partido, sin lugar a dudas. Barça está segundo, Fanaticin queso, que no ha perdido todavía, no sabemos cuándo van a caer los quesos de momento. No lo han hecho todavía y Barça es cierto que tuvo un par de tropiezos en las primeras jornadas, pero es el equipo más en forma de esporte de Fanaticin queso. Y que ahora mismo estamos hablando de que es primero contra segundo, es el mejor duelo que podemos llegar a tener en la Superliga. Y si alguien va a acabar tirando a nuestros amigos de Fanaticin queso de esa racha de victorias que ya son 11 en total, pues evidentemente si alguien lo va a hacer, el que más posibilidades tiene es el segundo. En la clasificación, Fanaticin queso el otro día sufrió un poquito mellado contra Movistar Raiders, pero ya hemos visto que luego las cosas fueron más o menos como la estamos acostumbrados. Es que no sé qué pasa a Terrac, Champi, que hay a veces que vemos un poco a Fanaticin queso que empieza a regular, pero es que igual, es que luego se ponen el midgame bien, o incluso a veces que se les cuesta un poquito más cerrar los partidos, pero es que no hay punto débil de estos chavales. Siguen invictos, yo no sé cuándo van a perder desde luego, a lo mejor sí que se cumple ese 18 a 0, veremos a ver si lo consiguen. Es cierto que hoy a priori es el rival, ya hemos dicho, más complicado, más difícil, es el que está por detrás suyo, el segundo. Es que además por sensaciones el Barça también es un equipo que últimamente viene jugando muy bien, pero vemos que el Barça empezó 1-2 en esta Superliga, por lo tanto ahora mismo estamos hablando de que Barça eSports es el segundo equipo con mayor racha. Y más teniendo en cuenta que el tercero en discordia es Team Eretics y viene de perder en el día de hoy contra Bison, y ya está bastante descolgado de este top 2. Hay diferencia entre Fnatic Team Queso y Barça, pero es que hay diferencia también entre Barça y el tercero. Estamos viviendo una liga a terra donde del cuarto al sexto está todo muy igualado, ahora con la derrota de Eretics del tercero al sexto, pero el primero y el segundo están muy descolgados, se tienen que enfrentar entre ellos para que uno de los dos pierda la racha. La situación es que ahora mismo Fnatic Team Queso puede perder la racha si caen en el día de hoy, evidentemente, pero también lo puede hacer el Barça, que desde esas dos derrotas con las que hemos comentado que empezaron la liga, luego no han conocido la derrota desde entonces. Y de hecho, lo comentamos el otro día, si no fuera porque existe Fnatic Team Queso, hablaríamos de que el Barça tendría la racha de victorias más larga de la historia de Superliga. Sea como fuere, una de esas dos rachas termina en el día de hoy. La parte positiva para, por ejemplo, Eretics acaba de pinchar, es el hecho de que si Fnatic gana según como parece que está en las predicciones, implica que Fnatic se despega todavía más, pero realmente tampoco hay tanto cambio en lo que es la clasificación media. Hay que recordar que es muy importante para esos puestos también ya mirando de cara al European Masters, que da primero o segundo porque ya de cara a los play-offs va por un bracket diferente, no es parecido al de la LEC. Entonces, quien quede primero y segundo 100% va a ir al European Masters, esto es así. Y el tercero depende de que la final sea el primero contra segundo, así que hay mucha diferencia entre estar en la segunda o la tercera posición. Además, por cómo funciona el formato de play-offs, la fase regular es extremadamente importante porque es muy probable que la final sea entre el primero y el segundo. Es mucho más complicado llegar a esa final a partir del tercero, evidentemente todo el mundo hasta el sexto, ¿no? Todo el mundo que llega a play-offs puede llegar a Sevilla, pero los dos equipos con más posibilidades son estos, lo habéis comentado. Barça solo ha perdido dos partidos en lo que llevamos de temporada. Uno en la primera jornada contra Fnatic y otro precisamente en la segunda contra Fnatic y Inqueso. Contra Koi ya han conseguido la venganza. Contra Fnatic y Inqueso pueden tener en el día de hoy. Y estamos viendo imágenes de nuestro duelo destacado del partido de hoy, Dridi contra Oskarinin. Dos toblanes muy ofensivos Terrak, pero que desde que llegaron a la Superliga, uno con G2 Sartic y el otro con UCAM, han evolucionado muchísimo. También te digo que Oskarinin estaba muy tranquilo esta temporada jugando algunos carries en la toblane, particularmente el Gunplan, que ha destrozado el carril superior. No va a contar con él en esta ocasión porque lo ha baneado el conjunto del Barça. Y en cambio, Dridi yo creo que ha estado un poquito más, quizás, variado en cuanto a lo que ha necesitado su equipo. Ha jugado carries como Vladimir en la toblane, también la Camille, pero también ha mostrado Orn y, por supuesto, la Hanna con Smite en el carril superior. Oskar lo hemos tenido mucho más con el Jays y con el Gunplan. No es ni mucho menos una crítica, le ha rendido a su equipo. Tiene un nivel espectacular esta temporada el toblane en español de Fnatic, Inqueso. Pero yo creo que, precisamente, vamos a ver que los picks de la toblane y Ado no van a llegar hasta muy tarde en el draft. Sí, todo apunta, ¿no? Que posiblemente le puedan dejar ese counterpick a Oskarinin. Oskarinin es algo que estamos viendo, además, cada vez más propenso al equipo de Fnaticin que es hacer esto. Así que sabemos que, a día de hoy, si lo pide el chaval hay que dárselo porque está Oskarinin modo juego. O sea, es un Oscar que ha evolucionado, una auténtica locura en comparación a la Superliga del año pasado. Y muchos están hablando, ¿no? Incluso ese posible MVP a final de la temporada para él. Tenemos Blind Pick de Camille, que ha sido históricamente uno de los personajes preferidos de 3D en esa calle superior. La composición de Barça eSports claramente enfocada a Cafadas y a intentar denegar un Jhin, que es un campeón sin movilidad. El D-Saint-Rise, una dubla 2-2 muy fuerte alrededor de esa calle central, pero es que si nos fijamos en el draft de Fnaticin queso, han sido ellos los que han baneado 3A de carries. Dendy está siendo, sin duda, uno de los jugadores más destacados de Barça eSports en lo que llevamos de temporada, con campeones de hiperescalado. Con Jinx, con Afelios, no sé yo si con Ferry, porque no lo hemos visto todavía. Pero están los 3 fuera. Ha piqueado Jin, Fnaticin queso y no ha escogido el Barça eSports la posición de ADC en su primera rotación. Por lo tanto, podemos ver más Vans todavía de carry. De hecho, recordemos que una vez acaben los cuartos y quinto van cada uno de los equipos, el equipo que va a escoger va a ser Fnaticin queso. Con lo cual, puedes rotar con más Vans. Ahí está la posición de ADC y escoges tú el tuyo, dejando el counter kick al carril central. De hecho, ya lo tienen. Efectivamente, pueden añadir todavía más leña al fuego ahí. A ver qué se saca Dendy en el carril inferior. Es verdad que personajes como Terreal todavía siguen abiertos, que son clásicos para él en la parte de abajo. Pero es un estilo de juego un poquito diferente de cara a lo que hemos visto del Barça las últimas semanas. Claro, es que ya te está yendo un tier, quizás, donde pueda aparecer Saya. Incluso hay que tener en cuenta que Sivir la hemos visto ya aquí también en la Superliga. No sé si la querrán sacar también, viendo que se están quitando muchos Vans. Va a ser la Saya. Aquí tengo jugadas unas Sivir. Es que a Dendy le gusta mucho, el Freal tiene sentido. Veo que la composición de Barça es alrededor de Cafadas. La Sivir me gusta alrededor de Cafadas. La Kai'Sa me gusta muchísimo también alrededor de Cafadas y es un campeón que le gusta bastante a Dendy. Aunque tal vez por rango no te engaje del todo. Pero sí que siguen habiendo opciones de cara. Incluso Tristana podría ser una opción viable. De hecho, aquí podrías darle una vuelta de tuerca al draft. Tienes Camille, tienes Lee Sin, daño físico ya tienes con ello. No sabemos qué tal lo lleva Dendy, pero podría acabar escogiendo Magos en el carril inferior. Un Ziggs, por ejemplo, que sería una respuesta clásica al Jhin. No es ni mucho menos meta. Es algo que hemos vivido recientemente, pero que no está siendo algo habitual en esta temporada 2022. Fnatic Tinkeso que va a reservar el counterpick de la posición de support para el final del draft. Y tenemos un personaje que, quitando a Suiro, no hemos visto tanto en la Superliga. Esa sí entra en medio. Este es el final de F-Real, ¿no? Campeón más safe. Tienes a León al lado. La composición de Barça eSports gira. Única y exclusivamente alrededor de Cafadas. Y F-Real yo creo que es un campeón muy versátil para jugar en esa calle inferior. Es lo más sensato. Al que está en cámara, el capitán Barbosa. Finalmente va a ser este Rakan seleccionado. Tenemos draft cerrados. Sorprendente. No hace mucho que no vemos cinco vans directos a un solo jugador. Es un partido muy importante para Fnatic Tinkeso para seguir con la racha. Creo que es el rival más claro que tiene ahora mismo en esta liga Fnatic Tinkeso. Y sobre todo, que si vas a perder un partido, porque en algún momento tal vez pierdes la racha, salvo que estabas en 18-0, pero no más por el que en algún momento pierdan uno, este vale doble, porque perder implica que Barça gana también y además influyen en el enfrentamiento directo. Estaba calculando que si Fnatic Tinkeso gana esta partida, se ponen a cinco. Enfrentamiento directo ganado, con ganar un mapa más, el lunes que viene asegura es primera posición. Sí, cierto. A falta de dos semanas y media de que acaba la liga. Hay que decirlo, es que estos chavales, los que están viendo en cámara… También te digo, es que el Barça viene muy enchufado y por eso Skane ha metido el triple. Es que él siempre pone el Barça. Casi siempre, ¿eh? Casi siempre, ¿eh? Ciega. A ver, sabemos por dónde tira. Le está yendo bien, va a segundo. Sí, sí, no, no. O sea, no va mal. De hecho, va a segundo no, va a empatar conmigo. Va a empatar contigo sin poner a Koi ni una sola jornada. No, no, me lo he puesto, ¿eh? Y poniendo al Barça todas, ya, ya. Me lo he puesto. Y contra Wuhan también. Creo que ha sido las dos únicas veces que ha puesto a Koi basado completamente Skane en esta Superliga. Basado, ¿eh? Decía, es una moto para mí. Bueno, de momento, oye, no le va del todo mal en cuanto a las predicciones. Veremos a ver si le entra este triple. De hecho, ha sido el único partido donde tenemos una opinión diferente. Y ha sido Skane. Literalmente, no hay más. Y ya nos hemos equivocado en un partido que a priori parecía que iba a ser en una jornada con partidos bastante decantados. Pero Bison, que ya doy la sorpresa en el día de hoy, ganando a Team Enetics, el tercer equipo en Discordia en esta Superliga, que parece de dos equipos que se enfrentan en este cuarto partido del día. Digo dos equipos por decir algo, Terrac, porque FN, que eso lo has comentado tú, si gana este partido, tiene prácticamente el pase al European Masters asegurado y el campeonato de la fase regular de Superliga. Bueno, diría, a lo mejor ya hasta incluso el pase lo tiene asegurado, porque tercero con el pinchazo de Heretics. Claro, con el pinchazo, claro, Heretics está en siete victorias, si no me equivoco. Y siendo segundo vas a European Masters. Sí, por eso te digo, es que prácticamente, y a lo mejor, no sé cuál es el cadena del Barça, pero posiblemente toque uno de los de abajo. Perdona, de FN. Soy malo sumando, estaba 9-2, he contado con Fran, 8, entonces igual haría falta esta victoria y dos más. Pero vamos, que podemos cantar el jueves, que son campeones de pase regular. 100 por 100, yo no sé si van a ganar, pero me extrañaría mucho que no quede como segundo y que pierda su puesto en el European Masters. A Barça aún le quedan equipos como Bison, Seretics, que están en una buena racha, Giants todavía tiene que jugar también contra Barça, que es un equipo que está rindiendo un nivel espectacular, que por cierto es un partidazo, pero no es el último del día. Nos quedaría ese Giants contra Movistar Raiders, un auténtico clásico de la Superliga. Dos de las organizaciones más longevas de la liga, Movistar Raiders que está pasando por un bache, pero Nasi está todavía peleando por esas últimas opciones. Y que ese partido tiene jugo, porque si Movistar Raiders gana no se separa del bloque de entrar a los play-offs y además le complicaría la vida a Giants, que tiene 6 victorias ahora mismo con un partido menos. Ha ganado Koi, ha ganado Bisons, ha ganado G2 Arctic. De repente Giants, que estaba tranquilo Chilin en la cuarta posición, podría encararse con que tiene tres equipos más de golpe empatados con la misma cantidad de victorias. Pero bueno, eso será la siguiente partida mellado antes. Tenemos que ver si el Barça puede tumbar al FN. Veremos a ver si salta la sorpresa en este cuarto partido de la jornada. Bink, que por cierto, ha todo por el limpiar, con este Giants ante el CC. Imagino que Delacchi, también esa prisión rúnica por parte de Chihuahuas que podría entrar en cualquier momento. Tengo muchas ganas, ya lo hemos dicho de ese duelo destacado que tenemos en esa zona superior, Dridi contra Oskarinin. Y el matchup está guay. El nivel de los top laners está muy alto. Porque claro, se habla mucho de Oskarinin, pero Dridi, cuidado, porque yo creo que en estas últimas jornadas también está rindiendo a un nivel altísimo. Bueno, es que de Dridi se abrió mucho la semana de la Janna. Y Dridi, que la temporada pasada fue campeón en primavera y finalista en verano. En su temporada de debut en Superliga. Al igual que Baka, ¿no? Se enfrentan. Se enfrentan a sus compañeros. Y Kraser, entrenador de FN. Oye, Baka, que se empieza ya a decir que tal vez estaba muy infravalorado en las etapas anteriores, ¿no? Que lo hemos visto en Superliga. Es que a mí me ha parecido siempre un jugador regular en el sentido de tú sabes perfectamente lo que te va a dar y es muy raro estable que pienso free. Igual la palabra, que mucha gente el tema de regularidad lo asocian con ser regular. Claro. En este caso yo creo que igual la palabra estable o de estabilidad o de seguridad, diríamos. Es algo que quizás puede encajar mucho más el perfil. Y yo creo que eso también le suele pasar factura a ese tipo de jugadores cuando el equipo por lo que se llama acaba de encajar las piezas. Que no es el caso, porque como ha dicho Champi, fueron campeones en primavera y finalistas. En verano es verdad que hubo alguna racha un poquito más complicada, pero los resultados desde luego están ahí. Yo creo que lo que le pasó es que otros miembros de su equipo se llevaron mucho más los halagos del público. Sí, esa temporada yo creo que Dridi, Ades, Rafita, Plasma brillaron muchísimo. Entonces era complicado, ¿no? Para Baka destacar. Pero estamos hablando de un roster con Oskarenin en un estado de forma espectacular, con una bolding compuesta por Vinny Rooks y Maxi, que está rindiendo también a muy buen nivel en FNQ, y Baka ha tenido partidos donde ha destacado y se ha llevado incluso en VPs. Está a un nivel brutal el portugués. Es que con este equipo las expectativas se han cumplido, ¿no? Todo el mundo decía, el tridente que ya viene en el equipo es que va a rendir bien. Y la verdad es que lo está siendo, ¿no? Tanto Vinque, recordemos que jugó los Worlds de aquella manera porque Abse tuvo que volver a Europa. Pero en general, yo creo que todos los fans, ¿no? De FNQ tienen que estar bastante contentos con el rendimiento de su equipo. Si no estás contento con un 11-0. No, pero a ver, puede ser un 11-0 y a lo mejor que en las últimas partidas hayas tenido que sufrir un poco. Que no me da la sensación. Sí que es cierto que contra Raiders a lo mejor un poco al principio es early game. Pero bueno, el típico que se le puede complicar un poco. Pero luego yo creo que sí que responde muy bien, ¿no? Y en general se habla mucho de la performance de Oskarenin. Porque hay que decirlo, el top lane está espectacular. Pero todo el mundo sabe que aquí quien lleva a todo el mundo de la correa es Rooks. O sea, el capitán, cómo mueve al equipo, es espectacular. De hecho, en la entrevista que vino, la última, no me acuerdo cuándo fue, lo dijo muy claro. Dijo, quizás otros opinan esto, pero yo voy 18-0. Y luego en Playoffs no perder ningún mapa. Quiere reventar la liga. Y hacer un buen papel en European Masters. Creo que Maxi también decía que su objetivo era sobre todo ese European Masters. Ya lo tienen prácticamente hecho. Tenemos pausa y estaba yo reflexionando un poco de ese matchup en la calle superior, que es nuestro enfrentamiento destacado. Ha escogido a Óscar el counter-pick de Gwen. Y estaba viendo justo ese tradeo donde perdía bastante vida Dridi. Buscaba ahí intercambiar con Camille. Y es cierto que Camille, al ser un personaje melee, va a poder aprovechar que Gwen con la W simplemente es a fin vulnerable contra las habilidades de distancia. Pero, ¿qué pasa? Que la pasiva de Camille no sirve muy bien contra Gwen. Sí, de hecho, es curioso porque la pasiva se adapta según... O sea, el juego está programado de manera en la que calcula qué tipo de daño te va a hacer o es más probable que te haga el top laner rival... bueno, el top laner o la persona que le pegues. ¿Pero contra Gwen? Claro, contra Gwen ha dicho, vale, la Q era daño mágico, la R daño mágico, el juego ha calculado que le pone un escudo mágico y Gwen le ha pegado autoataques aprovechando de la velocidad de ataque que le da la E. Y el Conqueror, con lo cual está usando el AD y el escudo no vale para absolutamente nada. Justo es de eso de lo que quería hablar. Además, la Q hace daño verdadero, por lo tanto, el escudo de verdad no sirve para absolutamente nada. Tiene que tener mucho cuidado de ir con esos intercambios y aunque la W de Gwen no sirva en gran parte contra este enfrentamiento, yo creo que también puede servirle sí para jugar en torno a la E de Camille, esquivar también, que no puede iniciar con la R y ese tipo de cosas. O sea, que en general creo que es un muy buen matchup el que ha escogido a Óscar para este partido. Veremos a ver, ¿no? Cómo se le da a Óscar en la top lane y en general al Barça, porque también, ya lo hemos dicho, lo has comentado tu Terran, ¿no? Que venían de una racha espectacular, que hubiese sido la mayor en la historia de la Superliga, pero claro, vienen muy tapados, porque Fnatic no ha perdido, lleva una racha de 11. Esa es la historia, ¿no? De este Barça, que va muy bien, que es un equipo que está rindiendo muy bien, un proyecto nuevo aquí en la Superliga, porque han llegado este año y están a la sombra de Fnatic Tinkeso, que está evidentemente acaparando todos los titulares, porque van primeros indiscutibles, a no ser de que pase algo en el día de hoy, porque sinceramente, si luego Fnatic Tinkeso pierde alguno de los partidos que les quedan con tanta ventaja, seguramente se quede en anécdota, en la manchita de no haber conseguido ese 18-0, y no creo que les quite el estatus de favorito absoluto de cara a levantar el trofeo de la Superliga. Habrá que ver, porque luego ya bien llegan los parches, los metas cambian, y puede ser que alguien encuentre alguna tecla para dar un level up de cara a los play-offs, pero hoy por hoy es una pena, quizás, de que si el Barça no tuviese a Fnatic Tinkeso tan dominante, sabría mucho más de ellos. Tal cual, la verdad es que si es un poco el equipo tapado de la Superliga, como se podría decir. Si te quieres reivindicar hoy es el día. Sí, bueno, veremos a ver si lo consigues, como tú bien dices. De todas formas, tenemos una pequeña pausa, no sé muy bien lo que está ocurriendo, pero esperemos volver. Dentro de poco nos informan que son problemas de audio con algunos de los equipos, así que en nada, volveremos a la grieta del invocador. Bueno, una pausa viene bien, ¿no? Mejor también te digo parar ahora, que acaba de empezar el partido, Champi, antes de que en un minuto 30, donde está la cosa muy tensa. Veo a los chavales de Fnatic Tinkeso un poco aburridos, ¿eh? Me atrevería a decir confetralos, pero es que la verdad es que la cara de vaca es de… Claro, es que aquí qué piensas, ¿no? Atendiendo en el telecole. Ya has pensado muy bien lo que vas a hacer, no imagino… Puseo, esto. Voy a colocar aquí un ward, porque he dado tiempo a pensarlo ya en todo este tiempo. Se está poniendo mando en un WhatsApp. Ahí. ¿Te imaginas a la Pituki? A su madre, ¿no? Tal vez. A su madre. Fnatico. Bueno, la Pituki puede ser su madre. La Pituki puede ser su madre. Bueno, no sé. Estoy jugando. Mi Pituki es la tuya, de hecho. Claro, es lo que te voy a decir. La Pitu también coincide con la tuya. No tenemos a Flake, pero tenemos un pato en pantalla. Y una rana detrás. Y una rana. Oye, me gusta el planito, ¿eh? Ahí detrás también, lo elizforce.com Superliga. Hay mucha gente que no sabe dónde ver los partidos de Superliga. No es broma, ¿eh? Probablemente es de las cosas que más me preguntan todos los días. Vale, seguid el canal de Twitch de la LVP, ya está. Y Twitter. ¿Te tenéis que enterar del calendario? Loli Sport tiene todo. Tienes el de la LEC, tienes el de Superliga y tienes el de cualquier liga del mundo. Es una página web que de verdad está muy infravalorada a la hora de la cantidad de información que te da de calendario. Pero ya se ha arreglado la pausa, chicos. Volvemos a estar dentro de la partida. Volvemos a este enfrentamiento tan bonito que tenemos en la Superliga. Están apretando, ¿eh? Deadly y Lukey. De hecho, Rooks lo identifica bien. Entra con la W. Jadel Fenix por parte de Lukey. Salta con el destello. Rooks para refugiarse en la torreta. Se va a curar también con la péndula. Salta Deadly buscando a Bin. La onda sónica de Lebron. Que no le ha dado a Bin de milagro, pero está apretando Two Hours. Está llegando Rice. Vamos a ver si se van a poder baquear. Acaban de ver al pitufo. Rooks que se come el daño. La cárcel que ha sido perfecta. Primera sangre de dominos para Two Hours. Empieza bien el Barça Terrac. Efectivamente, golpean primero a los chicos del Barça. Y cuidado que no se lleve también Deadly la primera placa. Pero quieren más. Va buscando Lebron la jugada. Onda sónica sobre Maxi. Utiliza la W para escapar. Llegaba Vaca también. Pero el nivel 5 todavía no dispone de ese poder desatado. Rota. Barça de Esports para abandonar la zona. Han echado al jungla de Fnk de la misma. Vaca que sí que se va a quedar con la prio de la calle central. Buscando zonear a Two Hours. Preguntaba. Me ha ido por la pituki. Pero es el pitufo quien se ha llevado la primera sangre. Sí. Y además importante. Vamos a ver con qué puede comprar. Si es que le deja a Sintra marcharse. Pero recalcar que abajo Deadly sí ha conseguido rascar esa primera placa del carril inferior. Así que hablábamos de que Fnk el otro día contra Movistar Raiders sufrió un poquito el LL Game. El Barça lo ha tenido claro. Vamos a atacar pronto. Vamos a ser rápidos y contundentes. Y de momento consiguen una pequeña ventaja de oro. De unos 500 en el marcador. Y sobre todo de nuevo creando jugadas alrededor. Del que ha sido. No voy a decir uno de los jugadores revelación de la temporada. Porque ya lo conocíamos. Pero el retorno de Deadly a la competición está siendo muy bueno. De hecho creo que es el jugador del Barça. Con más MVPs. Te diría que tiene 6. Si no me equivoco. Entre ellos Karimnina a lo mejor tienen como el 90% de los dos equipos. Es una locura. La verdad. Ojito cuidado aquí. Porque la iniciación puede ser bastante buena. Va a llegar el lockup por parte de Rooks. La Q que la fallaba. No había mucho daño. Mientras tanto. Veíamos como Maxi se iba a quedar este primer dragón de la partida. Dragon a Hestek. Que está para el bolsillo de Fnk. Tinkeso. Siguiente que será de montaña. Veremos a ver en qué queda la arma. Aquí vemos a Óscar jugando con la oleada. Era nivel 5. Driddy que ha intentado pushear. La oleada no terminaba de rebotar contra la torre. Lo aprovecha muy bien Oscar Nenim. Porque hemos visto como de los tradeos ha salido victorioso. A pesar de estar un nivel por debajo de Driddy. Y por la naturaleza del matchup. Terrac ya decíamos que Óscar tenía ligera ventaja. Pero el hecho de que Driddy no tenga destello. Hace que tenga que jugar con mucho respeto. Ahora que ya tiene el bordado. Que ya tiene el nivel 6. El potencial de solo kill está ahí. Y ya estamos viendo que Óscar lo aprovecha para sacar 10 minions de diferencia en la top lane. Que deberían de ser más a partir de ahora. Y que si nos fijamos. Driddy ha tenido que gastar el teleport. Por lo que tiene que ir agrandando esos minions. Que va a seguir perdiendo. Así que lo está haciendo muy bien Óscar. Porque sigue congelando la wave. Que es un poco lo que quiere. Tiene el teleport en el disponible. El top lane de FNK. Así que Terrac puede revolver cuando quiera el lino. De hecho era importante el frisero que está haciendo. Ya no solo cuenta por la ventaja de minions. Sino porque si miramos el río. Es control absoluto del Barça. En la parte superior. No parece que FNK quiera contestar ese lado del mapa. Se han hecho el primer dragón de la partida. Pero el passing de Maxi es. Yo paso por arriba. Me hago los campamentos. Y vuelvo a la parte de abajo. Así que así significa que Óscar Inín va a estar en una situación muy tranquila. En la parte de arriba. Sin ningún tipo de posibles sorpresas. Y ambos equipos siguen encarados hacia aquí abajo. Pero Deadly ha sacado la segunda placa en este 2 contra 2. Lo está haciendo muy bien. Jugando de una forma bastante ofensiva con este dragón. Como estamos viendo. Echando a la bot lane de FNK. Una bot lane que pocas veces hemos visto sufrir en fase de líneas. ¿Eh, Champi? Muy cómodos yo creo en todas las partidas. Pero ahora sí que estamos viendo que Deadly con los disparos místicos. La amenaza de Laki. Le están metiendo presión a FNK. De hecho Bin acababa muriendo ante la rotación de 2 Hours a Sabotlane. Y en la calle superior. La ventaja de Óscar. Decíamos. Son 10 minions y van a ser más. Pues ya lo estamos viendo. 15 minions a favor de Oskeren Inín. Ridi que va a recoger los dos últimos que se quedaban en la torreta. Le saca dos waves. Y estamos viendo como el mapa está completamente dividido. En top la ventaja es para FNK. En botes para Barça e Esports. La primera sana ha sido para 2 Hours. Y es lo que está haciendo que el Barça esté por delante ligeramente en el marcador. Habrá que ver qué es lo que puede hacer Vaca para influenciar cualquiera de los dos lados del mapa. Pues decide jugar la parte de abajo. Porque vas a tener pronto una setup con la definitiva de Rooks que ya es nivel 5. O hacia arriba que se lo puso. O sea bien pero estoy hacia delante de Deadly. Vamos a ver si Bin puede sobrevivir. Se va a acabar muriendo. No tiene sumo. En el último ataque básico. La kill que va a ser para el niño Deadly. 2 a 0 en el marcador para el Barça. Kill y asistencia que lleva ya el tirador del Barça eSports. Y mira que Bin se ha puesto a limpiar para que no le pase esto. Se ha comprado unas botas blindadas en lugar de las de Rarapidez. Que es lo habitual con Jin y aún así ya se ha muerto. Dos BFs esta partida. Deadly demostrando que a pesar de las primeras jornadas. A pesar de esa presentación contra la Academia de Movistar Raiders que muy lejos queda. Pero fue tema de conversación antes de que iniciara la temporada. Está siendo uno de los mejores tiradores de una liga donde están Bin y Aspectra. Hay que añadir más. Has baneado tres AD carries. Has escogido Jin. Has baneado dos AD carries más. Y has hecho counter pick de support. Y aún así le está yendo redondo al Barça que lleva tres placas y va a ser la cuarta. Aprovechando el brillo. Y Bin tiene que ir con respeto porque hay dos miembros del Barça robando ahora mismo la azul de su equipo. Si te acercas a la torreta esto podría acabar en un die. De momento no lo va a querer jugar el Barça. Pero lo han visto porque fíjate que había un guardián en la línea. Ha caído la cuarta placa. Ha caído la cuarta placa en solitario. A ver si podemos ver el oro individual que tiene Deadly ahora mismo. Porque creo que es una salvajada lo fellado que va este Real. En comparación a Bin que como tú bien decías Champi. Va a ir muy por detrás en cuanto a construcción de 1.300, 1.400. ¡Qué barbaridad! Y ojito eh. Two hours porque se sube en el ascensor. Oscar Inín que gasta el dash. El tiro de gancho que no es el todo bueno. Ultima de un gesteck. Oscar Inín problemas. Tiene que gastar el bordado. Cuidado con Weng que no se pueda retorcer. Gasta también. Es Ignite. Se queda un toquecito. Oscar Inín que no va a morir. Sobrevive el top laner de Fnatic. Fnatic Tinqueso aguanta por lo menos por la zona superior del mapa. ¡Ay! El aúl por naranja. Casi le da al top laner de Fnatic Tinqueso. Al menos en el minimaba. Parecía que podía ser el caso. Pero al menos los chavales de Fnatic Tinqueso no se quedan quietos. Ha habido una jugada de hecho hacia arriba. Abajo sirve para empujar la oleada. Se ha quedado una placa Bin que va a servir para mitigar un poco los problemas. También el heraldo buscando el cabezazo. Evidentemente no va a ser la torreta todavía. Pero algo de economía para recuperarse la ventaja que acumulaba el Barça Aís por los primeros minutos de partida. Bin que va a conseguir recoger ese oro del heraldo. Había que jugar con riesgo ahí. Porque a pesar de tener destello, Leona podría haber saltado simplemente. Porque el tirador de Fnatic Tinqueso se quería acercar a compartir ese oro con su jugla. Así que al menos consigue recortar un poco la diferencia global. El equipo de los quesos. Y en la parte de arriba, Óscar Enin que sigue con Shusho particular. Dreddy tiene que retroceder en esta calle superior. Dreddy que sí que ha conseguido al menos meter esa weight debajo de la torre. Pero ya hemos visto que ha habido visita de Tuowers a la top lane. Y Óscar Enin incluso al 1 para 2 con el bordado, con las curaciones del Conqueror y tal. Ha salido airoso de la jugada. Cuidado en medio. Entraba Vaca con el dispersero a los débiles. Buena prisión runica. El Stumbar, destello de Maxile. Fede el asesinato a su midlaner. Con total facilidad. Tuowers que se venía arriba. No ha podido ni flashear. Lo ha jugado muy bien. Con la dupla junga medio de Fnk y Fnk que va a rotar al dragón. Sería el segundo de la partida para ellos. Importante estos momentos. Porque primero sirven para recuperar esa diferencia de oro para Fnk que ahora está en unos 700. Mucho más cómodo. Evidentemente sigue concentrada en la posición de AD Carry. Pero si te llevas este segundo dragón, la grieta te queda muy favorable. Lebron buscando la jugada. Pero de momento se va a quedar en sencillamente echar a Fnk de la zona. Es un 3 contra 4. Pero está llegando Choguers con el teleport. Vamos a ver si se lo puedo acabar llevando el equipo de Fnk. Lebron que se ha forzado a gastar el destello. Recibe la onda Sonic a Rooks. Mientras que Luki puede iniciar con esa llamarada solar que la tiene disponible. El florecer mortal que no impacta sobre nadie. Disparo místico bastante bueno sobre el tirador de Fnk. El dragón que parece ser que lo puede empezar. Choguers que se ha forzado a gastar el destello. Tiene que escaparse de la zona por el abajo al telón. Está también intentando buscar alguna de las cabezas. Tanto de Lebron como de Choguers no lo va a encontrar. Salvaguardas para pivotar sobre su compañero de equipo. ¡Qué buen gol de Rooks! Sobre dos integrantes del equipo del Barça. Deadly cazado. Deadly que se puede acabar muriendo. La llamarada solar que era buena pero no suficiente para proteger a sus compañeros de equipo. Golpea el equipo de Fnk porque van a ser tres kills que se van a llevar ahora en esta jugada. Desastre absoluto para el Barça Ispon. Cuidado. Es dragón y puede ser torre. Claro, es lo que estaba pensando. Iba a decir, cuidado porque Fnk puede haber hecho una jugada aquí mucho más importante de lo que parece. Son tres asesinatos. No han dudado nada porque Rooks ha conseguido el combo. Ha flasheado detrás Vaka para hacer QE y stunnar a dos personas. La cuarta placa va a caer. El segundo dragón va a caer. Veremos si es también la primera torreta de la partida para Fnk. Tink eso que hablábamos que iba por debajo de oro. Ahora se encuentra mil de oro por delante. La grieta es de océano. Esa Gwen puede llegar a rozar la inmortalidad si consigue cuatro dragones Fnk y Tink eso. Fnk que se había llevado ese primer dragón y tenían ventaja en top a cambio de que en la bolding estaban sufriendo muchísimo. Delis había llevado cuatro placas en solitario y el marcador de oro global favorecía a Barça Ispots. Pero tras esta jugada se da la vuelta de la partida por completo y encima Fnk consigue un segundo dragón en su marcador de dragones. Utilizaba la bajo el telón para iniciar VIN. No hacía mucho daño. Simplemente una bala en Lebron que tiene que salir aquí del pit de dragón con el salvaguarda. Pero la iniciación de Maxi y sobre todo la de Rooks sobre dos personas. Una de ellas, Deadly, que se queda encerrado, arrinconado contra el muro. A Fnk se lleve un asesinato doble. El jugador de Fnk y Tink eso. Posteriormente acabarían con Luki, rompecorrafones y Vaka se lleva a la tercera kill de la jugada. Y una cosa muy breve es que se ha bajado el telón. Quizás no ha aparecido lo mejor del mundo. Pero ha obligado a que Chuawe se fuera hacia la izquierda de la pantalla. No tenía reinos místicos. No puede incorporarse a la pelea. El midlaner del base de esport ha visto la pelea pero no ha podido participar en ella en ningún momento. Yo era lo que quería hablar porque es que Fnk ha forzado antes de pelear dos destellos. Primero el de Lebron y luego el de Chuawe. Con esa baja el telón. Así que ha sido más importante de lo que ha aparecido. Y ya hemos visto como finalmente el pitufo llegaba muy tarde a la rotación. Y era lo único que consigue a sobrevivir de la jugada. Mientras tanto, Deadly quiere rascar la primera torreta. Veremos a ver si la puede conseguir porque de hecho sería la última placa antes del minuto 14. Le faltan escasos segundos. Quiere intentar rascar la placa. No va a ser así. Así que la torreta que aguanta. Y a puntito de sacar ese oro extra. Bueno, no está mal. Se ha llevado cuatro en solitario. Sí, es que aunque no saque la placa la torre la va a terminar sacando. No hay que ser avaricioso. Porque está muy tocada la torre. Rux estaba en topa acompañando a la presión de Oskerenín. Que Oskerenín, por cierto, no ha participado en ninguna kill. Pero es que está 30 minutos de ventaja y reventando la calle superior. Y Barça debería de acabar tirando esta torre. Pero es cierto que está Maxi por la zona. Tiene visión, de hecho, Fnatic Tinkeso de por dónde se mueven. Tanto Lebron como Denny. Y a Luki lo han visto entrar en la jungla enemiga. Por lo tanto ya le da tiempo a Rux a llegar a la rotación. El stun es bueno sobre Lebron. Que utiliza el salvaguarda. Va a pillar Rux con la premura. Al support del Barça Esports. Que no puede hacer nada para escapar. Otra más para Vaca. Segundo asesinato para el millenero portugués de Fnatic Tinkeso. Y Oskerenín, mientras tanto, robando el campamento azul. Le estamos viendo a Fnatic Tinkeso sacar ya por segunda vez consecutiva a Terrac. Ventaja en top y en bot a la vez. Efectivamente, pero es que ahí no termina la jugada. Esto supone que la primera torre no va a ser para Dely. Estaba pingueando Fnatic Tinkeso. Van a intentar forzar. Han caído las placas. La torre aguanta muy poco. Pero está Lee Sin por la zona para intentar cubrir la estructura. Ojito con la cazada en el carril central. Chuawes que recibe el poder desatado. Está llegando Maxi. Kill muy sencilla para Viego. Es la segunda vez que lo vemos en este encuentro. Y la torreta que aguanta. Le falta prácticamente nada. No sé si con otro ataque. Pero con dos seguro que acaba cayendo esa estructura. Mientras tanto, Lebron que recibe aquí es el florecer mortal. Y piden que pueda vaquear. Pero está llegando también Luki. Vamos a ver esta carrera por la primera torreta que está siendo un poco agónica. Dely que salta para adelante. Se tiene que quitar el exhaust con el impiar. Vin que saca el pulgar arriba. ¿Has visto lo que ha hecho Lebron? Ha sacado el pulgar porque Lebron no ha utilizado Landa Sónica la vez que el salvaguarda. Y claro. Ha sido como en plan de tampoco. Luego ha sido muy raro. Primera torreta, por cierto. Para los chavales del Barça eSport. Primera torreta de Magnum. Increada para romperse, chavales, que ya sabéis que si entráis a la web la podéis pedir. Y os la llevan directamente a casa en la neverita para que no se derrita el helado y lo podáis disfrutar. ¿Vendo el final de este partido? O en el siguiente que tenemos otro partidazo en ese Giants contra Movistar Riders. Y el heraldo que llega a la calle superior va a responder Fanatit Inqueso con esa primera torre del carril superior. Se mantiene el 2-6 en el marcador pero la ventaja es clara para un Fanatit Inqueso que ha encendido la maquinaria. Ha empezado ya a acelerar y no parece que vayan a parar. Lo hacía muy bien Evin, cortando con el florefer mortal el back de Lebron. Y Barça eSports a la desesperada sí ha sacado esa primera torre en bot, que estaba muy tocada, a cambio del heraldo. Ha traído a Fanatit Inqueso en top, pero es que la iniciación de Barça eSports sobre Evin era. E hacia delante de Friar, exhausto. Sí, y a tiro y limpiar, ¿no? Bueno, rápidamente ha dicho yo por aquí y de ahí de arriba. Recuerdos un poco del lunes, ¿no? Del partido de Fanatit Inqueso contra Movistar Riders. Sí, los jinetes empezaban bien, pero luego conseguían remontar Fanatit Inqueso. Y la... bueno, esa racha, ¿no? Que conseguían en cuanto a kills, era imposible de cortar. Veremos a ver ahora, porque Oscar Inín sigue abusando mucho de 3D en la zona superior del mapa. Le saca experiencia, le saca oro, le saca minions, le saca absolutamente de todo. Ya estamos viendo cómo tiene que respetar el top line del Barça muchísimo. Mientras tanto, los blaugranas, vamos a ver si se pueden llevar este tercer dragón de la partida, porque es un arma muy importante, le hemos dicho a Terrac. Sí. Y el tercero consecutivo para Fanatit Inqueso sería algo muy positivo para ellos. Desde luego te va a condicionar luego cómo tienes que jugar el mapa, porque ya no puedes regalar ninguno más a Fanatit Inqueso. Y hasta ahora el Barça ha tenido buenas jugadas, ha sacado mucha presión en la parte de abajo, incluso la primera torre, mucho dinero con las placas. Pese a ello, se encuentra un poquito por debajo, pero en cuanto a objetivos neutrales, no han olido ninguno. No han conseguido todavía ninguno, y cuidado porque Lebron y compañía están viniendo por la zona. Vaca y Maxi están cerca, pero era más para cubrir y llevarse esa primera torreta del carril inferior. El combo no es bueno, pero en 20 segundos va a tener que tomar una decisión el Barça. O juegas a otra cosa o contestas el tercer dragón de la partida. Llegaba la W de Vaca, Lebron que pierde cierta vida en ese intercambio. Eso sí, se hacen con el dominio del Tribush a 8 segundos de que salga el dragón de Ofea. Nodridi que va a buscar gankear la calle central, donde utiliza el viento huracanado. Tenía también el destello para reposicionarse, mientras parecía que Lebron podía querer iniciar en esta zona del dragón. Fanatit Inqueso que ya se ha hecho con la torre de botos. Karenín tiene teleport, hemos pasado a 14, pero la iniciación es de Tua West con la definitiva. Vaca tiene destello, lo va a utilizar, pero no al otro lado del muro. Se come la presión rúrica, también anda Sónica, shutdown, que se lleva Lebron en esta jugada. Y parece que van a poder cortar mellado la racha de dragones que llevaba hasta ahora el equipo de Fanatit Inqueso. Lo ha hecho muy bien, Chowars. Qué listo con el ascensor, se subía, llegó a la espalda. Y el destello de Vaca que no ha servido para nada porque se quedaba estuneado de todas formas. Por si acaso, llamará a Solar para dejarlo anclado en el suelo. Y también va a llegar el teleport de Chowars a la zona superior para recoger toda esa wave e impedir que se pueda marchar Oscar Inín. Finalmente lo va a hacer el top liner del equipo de Fanatit Inqueso. Va a ser el tercer dragón finalmente a favor de los chicos del Barça, el primero para ellos. Y tenemos aquí la repetición, la jugada ha sido muy buena. Barça, bueno, pues que aprovechaba el despiste de Vaca. Y oye, como tú bien dices, Luqui en general, yo creo que está jugando muy bien últimamente. Está como detapado, ¿no? Estaba viendo la jugada y digo, vale, en cuanto se acerque al muro, flashea para que Rooks le pueda ayudar. Y Laki ha visto lo mismo y ha flasheado el muro en plan, vale, si flasheas este muro, flasheas en mí. Sí, y además mantienes, te garantizas la cadena de CS porque luego puede hacer sin la CUE, quitarte de en medio a alguien. Intentar ganar tiempo, que igual hubiera muerto, pero le daba alas a Fanatit Inqueso del colapso completo. Y ahí una teamfight, quizás no lo hubiera interesado, a los chicos del Barça. Que se mantienen en la partida, igualdad absoluta de oro en el marcador cuando llegamos al minuto 19. Primer dragón para el conjunto del Barça, con lo cual significa que no hay amenaza de alma. Temprana para los chicos de Fanatit Inqueso. Y oye, me gusta, ¿no? Porque comentaba Meñado que parecía un poco el patrón del mismo partido de Fanatit Inqueso el pasado lunes. Le costaba empezar, pero luego a base de jugadas inteligentes, de buenas individualidades, se ponían por delante. El Barça no ha bajado los brazos y ha encontrado la manera de evitar control absoluto de Fanatit Inqueso. Tengo que decirlo, a pesar de toda la diferencia en el marcador de oro, que es de unos 300 o incluso menos, 250 de oro. Así que está todo muy apretado en este minuto 20. Es que LeBron se ha llevado un shutdown súper jugoso sobre Valka. Parecía que la kill se la podía haber terminado llevando incluso a Laki. Hubiera sido lo mejor, tal vez, que se le hubiera quedado 2Hours, que era quien iniciaba la jugada. Pero sin lugar a dudas, aún quedan shutdowns. En el equipo de Fanatit Inqueso, el de Maxi, el más llamativo. Pero es que Oskar Enin, simplemente a base de farmeo, con esos 26 minions que tiene ya de ventaja en la calle lateral. Es mucho, ¿eh? Da 150 de oro de shutdown también. Hablamos de que el marcador de oro está súper parejo. Si consigue sacar Barça una buena fight, sin duda se pondrían muy por delante. Es una de esas cosas que luego no parece que bañan tan bien a algunos jugadores como lo parece cuando están igualados. Es decir, el marcador te hace pensar que todo el mundo tiene el mismo oro, pero acabamos de ver lo que ha pasado en medio. Deadly ha hecho WR y le ha quitado la mitad de la vida a Bin. Con lo cual recordemos que el tirador del Barça va bastante bien. Cuidado porque está llegando también LeBron y tenemos Teleporta a la espalda. Cuidado con Chua, recibe el poder desatado. Se va a acabar muriendo la kill que va a ser para el capitán Rux Idridi, que llegaba a la desesperada. Tiene que gastar el tiro y gancho en forma defensiva. El Florencia el mortal que impacta sobre LeBron. Va a llegar él abajo al telón. Obra de teatro. Codado con Oskar Inín. Finalmente no quiere iniciar nada más. Fanatiting que eso tiene en el posicionamiento del Baron Asor, pero no lo van a querer iniciar. Es un 5 contra 4. Y como tú bien dices, lo están peñando también los chicos del equipo del Barça. Tienen que defender esa estructura. Es la segunda vez que veo esta partida, 2 hours, intentar buscar una cazada. Posicionarse extremadamente ofensivo para ellos. Simplemente para evitar esquivar habilidades, pero de la manera más ofensiva posible. Y comerse una rotación de Fanatiting que eso. Se ha muerto ya 3BF, es cierto que va tanque, pero en las 2BF que se ha muerto no ha llegado a no utilizar el destello porque se ha metido el Terra, que en un lío tan gordo, que ni el destello nos acaba de ir. Es una situación muy extraña la de forzar tanto, que acabas metido entre las líneas enemigas. Están tepeados a la espalda. Tu equipo ha tepeado incluso para ayudarte, pero estaba tan lejos el temporal posible de Camille que no ha influenciado nada. Has perdido la global. Tú no has gastado el destello porque dices, vale, estoy muerto. Lo vamos a ver aquí repetido. Está buscando aquí la cazada. Quizás el típico combo tímido de que está viniendo el rival. Sale del arbusto y hay dos personas de Fanatiting que eso, además de Vaca, cerca. Teleportar inmediatamente de Oscar y Neer. El único TP diferente era un minion un poquito más adelantado, pero llega demasiado tarde y en directo se vuelve a cazar. Ojo, cuidado en el directo 2Hours que no se queda stuneado por los pelos. De nuevo Vaca que gastaba ese poder desatado porque le esforzaban el destello. Se van a subir al celebrón. Es también la dupla búlgara. Bien ahora con ese dispersal o débiles está llegando Luki. Tiene llamarada solar, Deli, que también puede saltar dentro del pit del dragón. Parece ser que no van a buscar nada más. No consiguen buscar la cazada sobre Vaca. Ha estado a punto de intentar darle la vuelta a la situación en el equipo del Barça. Es por Champi. 2Hours protagonista, pero para bien o para mal. Me llama mucho la atención que Barça e Esports es quien ha drafteado esta composición tan clara de cafadas. Le ha dado un montón de prioridad a Rice y a Lee Sin en su composición. Haciendo que Deadly se tenga que decantar por un F-Real. Pasándolo mal, ¿no? Con 5 vans en contra y un pick muy claro de Fanatiting que eso. Y sea Fanatiting que eso quien tiene la facilidad para iniciar con una compo también de cafadas. Tienes Syndra, tienes Jhin, tienes Raka en el propio Viego aportado en el stun. Pero si no hubiera sido por ese las pick de Raka en la composición de Fanatiting que eso depende puramente de skillshot para iniciar. Es lo que iba a comentar. El hecho de que la composición de Fanatiting que eso es un poquito más difícil que llegue a materializar esas cazadas. Y lo están haciendo mejor. Porque no hay nada tan directo como un Ultimate de Leona o E de Leona que te va a garantizar que alguien esté clavado en el suelo. O el Root de Rice. Correcto. También el Root de Rice que si llega a estar cerca a Mele es infallable. Con lo cual yo creo que aquí es más como están entendiendo cuánto pueden pulsear los chicos del Barça. Se están pasando y lo está castigando Fanatiting que eso. Hemos visto un teleportar en medio y es que se ven capaces los chicos de Naranja para meterse en el río como cinco personas. Está a punto de salir el que sería el tercer dragón para ello y saben que es importantísimo para jugar el mapa. Y no sé si lo va a pelear Barça porque está Dridi en top sin teleport. Está apretando. Probablemente lo intercambien por la torre. Aunque aún queda tiempo así que tal vez se quede para tirar la torre. Pero ya está pingando Fanatiting que eso que Dridi no se va a morir de top. Ojo espérate con esta cazada que ha sido espectacular. Luki en problemas. Luki que se va a acabar muriendo. Aguanta bastante. De Maxi que se va a teletransformar. Está llegando Two Hours. Cuidado porque tiene que gastar el rompecorazón en forma defensiva. Las que se hacen una ocasión bastante buena sobre Bink que se lo tienen que quitar con el limpiar. Intenta hacer daño en área pero no va a ser posible. Mientras tanto Dridi que sigue puseando ha conseguido una torre y quiere sacar la segunda. A ver si lo puede conseguir incluso la torreta del encargo central a favor del equipo Blaugrana. Sigue puseando los chicos de Mapaze. Tanto Bink como Rook tienen que defender esta estructura. Y esto va a significar el tercer dragón para Fanatiting. Tinkeso el cuarto que se lo quedan ellos y Oscar Inín que contesta también con la torre de Tier 2 a la cien y fiel del mapa. Están haciendo lo mismo ¿no? Tanto Oscar como Dridi pero en lados opuestos del mapa. Consigue defender la torre de medio el equipo de Fanatiting. Tinkeso va a caer el Tier 2 de top y se mantiene la igualdad en el marcador de oro a solo 100 de diferencia el equipo de Fanatiting. Tinkeso y Terrac a un dragón del alma de Océano que sería muy muy positivo para el equipo naranja. Eso es lo más importante de toda esta jugada. Quizás la torre se hubiera caído para el Barça. Podríamos hablarle que es un tradeo que no está tan mal para ganar la prio luego. Pero ahora mismo implica que no te puedes dejar ninguno de los dos mapas, de los dos lados del mapa perdón, al descubierto. Si inviertes todos tus recursos abajo es Nassol para Fanatiting. Eso que lo van a volar con la composición que tiene. Si lo haces arriba efectivamente es alma de Océano. Ya hemos visto que Oscar Inín está muy tranquilo en la sideline. Ha visto que su equipo se podía hacer el dragón sin él. Y se ha marchado a la parte de abajo a llevarse la torreta y tradear en igualdad de oro. Y aquí tenemos la repetición. Como Bin Asomama, Bin estaba ahí prácticamente jugando de cebo. Todo el equipo de Fanatiting. Tinkeso en el arbusto. Y en cuanto han visto que Laki iba para adelante. Desde niebla de guerra. QE de Sindra pierde un montón de vida. Y Leona va a aguantar una barbaridad gracias a la W. Pero efectivamente me ha llegado con la cadena del CC. Era imposible que saliese con vida el jugador del Barça eSports. Showhours aquí jugando un poco con fuego. Me daba la sensación de que si Maxi lo hubiera leído diferente podía haber saltado con el combo de Leona encima de él. Pero optan por lo seguro. Sale el dragón para ellos. Tres de los cuatro necesarios para el alma. Y está siendo otra vez Fanatiting Queso quien tiene la facilidad para iniciar. Es verdad que la patada de Lebron era muy buena. Que luego llegaba tu Oversal Ringage. Pero de nuevo Fanatiting Queso. Quien con una composición con la que hay que estar muy sincronizado. Está súper atento. Me ha encantado. Viendo la repetición como lo ha jugado Maxi. El stun sin acercarse. Simplemente a Maxi como rango con el W. Luego entra con el rompecorafones. Saca el alma de Leona. Stunea a Lebron con el alma de Leona. Sale con la carga del rompecorafones. Y sí que llegaba el ringage de Tuawers. Pero sale con vida. 4-0-4 para Maxi. Ha estado en las 8 kills de su equipo. Y para mí está siendo absolutamente clave para la partida. De hecho lleva un par de momentos en los que gasta la W de Diego. Incluso por encima de los muros. Para no exponerse él. Pero aportar el 3 a su equipo. Lo ha hecho antes aquí en la pelea. Para intentar buscarla en la zona justo del dragón. Y lo que hemos dicho. La verdad es que la comunicación. No sé cómo será en FnK. Pero muy ordenados han sido en meter ese CC. Porque es que ha sido perfecto. Primero dispersar los débiles. Luego el stun de Diego. Y luego el florecer mortal. Y esta ha sido una sinergia perfecta. Y eso que Leona aguanta. Exactamente. Y porque es Leona. Que si llega a ser otro aguanta mucho menos. En esta cosa Leona que no tiene tenacidad por las botas. Me imagino que tendrá igualmente por las runas. O sea que veremos. Si pueden repetirlo. Los chicos de FnK. Que eso en los próximos minutos. Porque por muchas alabanzas que les demos. Son 3-8 en el marcador. Pero el oro sigue estando parejo. Y marginalmente por delante. Los chicos del Barça. Las toretas de medio son importantes. Y los que esos Xavi. Que tienen claro que la quieren derribar. Esta la va a tirar a Óscar Enin. Que se agrupa con el resto de sus compañeros. Los cinco jugadores de FnK. En la calle central. Mientras Tu Hours estaba en top. Y Adri tampoco le ha dado tiempo a rotar. Hablando del Checo. Decíamos que esto da bastante por detrás. Respecto a Óscar. Que incluso daba shutdown. Pero gracias a ese push en la calle superior. Se ha recuperado por completo en la partida. Y también da shutdown. Otro stun de Maxi. Llega el florefer mortal. Han borrado a Lebron. De la jugada. Dispersaron los débiles de Vaca. Y os pido a Maxi. Buscando londas sónicas sobre Deadly. Está Tridi. En la calle inferior. Tiene teleport. Se va a tener que agrupar. Porque esto ahora mismo es un 3 contra 5. Cuando FnK empieza este varón Nashor. Andanada fertera de Deadly. Que hace bastante daño sobre Vaca. Y Bin. Va a llegar el teleport de Tridi. Rux colado en las filas enemigas. Prisión runica. Le han cortado la W. Situación por un momento muy peliaguda. Porque a Rux lo han volado antes de empezar. Pero importante. No caía. Con lo cual luego, aunque sí que iba a morir. Sencillamente apretaba la premura. Y se quedaba encima de los reinos místicos. Para cecear a Chuawers. Que luego su equipo lo acababa rematando. Intentaba por lo tanto. Vas a colapsar con los que se quedaban dentro del foso. Muere otra persona más de FnK. Pero el buffo de energía de Kakolat. Como decimos todavía lo mantienen. Tres personas. Importante. Que una de ellas es Oscar y Nin. Y no porque vaya particularmente bien en la partida. Que va bastante bien plantado. Sino porque con que tengas una persona. Sea Sindra. Sea Bin. Y esté agrupado en el equipo. Y luego Oscar haciendo ese split boost tan pesado. Que estamos viendo. Esto implica que puedes usar este buffo del Nashor. Al menos en dos de las líneas. Y todo esto mellado. Empezaba con otra cazada espectacular de FnK. Que primero era la W de Diego. Luego el florecer mortal. Y cuando saltaba hacia adelante. Lebron no podía hacer nada. Sí. Maxxaki que se transformaba. Y aquí Rooks que se pasaba de listo. ¿No? Quería colocar algo de visión. Porque justo donde está ahora mismo. La WD del Barça no tiene nada. Y os quito porque tenemos acción en el directo. Lebron que puede acabar muriendo. Se están pegando con Bill. Pero la kill que ha sido para el tirador británico. Y espérate mientras tanto. Porque Dreddy y Chouawers tienen que escapar por arriba. El poderes ha tocado que ha sido bastante bueno. Bien. Ahora Rooks con el loca. Florecer mortal. Asesinato. Doble para Binn. Cuidado con Rooks. Se va a acabar muriendo. La kill se le ha quedado Deadly. Que sigue pegando al otro lado del muro. Falta una bala. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡El francotirador Binn! Que se apunta a una triple. Chouawers en el puro uno contra uno contra Skarinin. Intenta jugar al pilla-pilla en la zona superior del mapa. Y como tú bien dices, Terrak. Esto que va a significar alma salvo milagro. Chouawers que intenta ganar algo más de tiempo. ¡Qué bien lo ha jugado Binn! Y Deadly que gastaba el destello para intentar predecir la bala. Se ha acabado muriendo. Sangre fría de Binn, ¿eh? Se ha esperado la última bala. Sabiendo que aún le quedaba tiempo para disparar. Y le han podido los nervios. Esta es la repetición de lo que nos hemos perdido. Porque estábamos viendo otra repetición. Sí, de hecho, no hemos acabado de ver la otra repetición. Yo quería destacar que había matado Dridi de nuevo a Maxi. Sacaba otra kill. Y gracias a ello se llevaba el shutdown de Maxi. Pero claro, es que en esta va a volver a sacar esta kill sobre Maxi. Es elcafado por la patada de LeBron. LeBron acaba expuesto. Se queda la kill Binn. Llegaba el ultimato un hashtag. Y Dridi acaba de sacar otro asesinato. Dridi ahora mismo está en tres objetos. Y creo que es la única win condition de Barça. Porque después de esta fight, Fnatic y Tinkeso, que ya tenían Ashor, se va a fer el alma de dragón. Binn, que era el que peor iba, se apunta a la triple con esta genialidad esperando. Y creo que es sin visión. No, no, tenía visión a la trampa o algo. Tenía los dos ojos esos de encima, que no es el logo de Fnatic y Tinkeso, sino es el logo de que te están viendo. Claro, pues Binn sacaba la triple. Era el que peor iba. Iba 1-2 hasta fight con la triple. Se acaba de poner en tres objetos y medio. Y ahora mismo en el otro lado. Deldi era el que mejor iba, que es cierto que sigue yendo bien. De hecho, era él quien remataba a Maxi, si no me equivoco, o a Rooks, perdón, en esa jugada con un autoataque. Pero Barça y Spurs ahora mismo tienen una menafa súper potente en la calle lateral. Está con tres objetos y el hábito del espectro. Dridi nivel 17. Sí, pero hay que añadir que ahora hay una carta que tiene Fnatic y Tinkeso que es el sustain del alma de Océano. Claro, por eso. Porque esa jugada la forzaba el Barça para crear la oportunidad de denegar el alma. ¿Sabe que no puede matchar Fnatic y Tinkeso? Al menos, ¿creen que no? O sencillamente, te tiro la base porque somos cinco arriba. Por eso tienen que jugar alrededor de la calle lateral, ¿no? Que Dridi haga split push porque las teamfights ahora mismo las pierden. Sí, y de hecho, esto le está saliendo bastante mal porque va a ser inhibidor, pero quiere intentar sacar también Mira, mira la estructura. Deadly que va a intentar cortar Vax. Va a gastar aquí andando a la certera. Empata sobre tres jugadores. Dasea y... Fíjate, yo creo que el intercambio le sale bastante bien al Barça, ¿eh? Dridi, que sigue pusheando. El inhibidor que lo quiere sacar. Vamos a ver si le da tiempo a Skarini a cortarlo. Se va a llevar la estructura y ahora tiene que escapar. Tiro de gancho perfecto. Se va a echar para atrás pero Skarini quiere perseguirlo. Lo que es bastante bueno. Consigue ralentizarlo al top-linear del Barça y está llegando de teleport. Va a ser two hours. Es un dos contra uno, pero Dridi, que podemos ir ante. El tiro de gancho que ha sido bastante bueno. Se va a subir al ascensor, ¿no? El Checo finalmente que no lo quiere hacer. El Espanyol que se va a echar para atrás. Y el búlgaro que no puede seguir persiguiendo al top-line de Fnaticinqueso. Le sale muy bien la jugada. Al equipo del Barça contesta con dos torretas e inhibidor en la zona inferior del mapa. Y justo es lo que os decía. Esta es la mayor herramienta que tiene Barça Isports a partir de este punto en la partida. Es minuto 31. Fnaticinqueso tiene alma de dragón y Fnaticinqueso con ese alma de ofeano debería de ganar las teamfights. También por composición y una vez Bin se ha recuperado. Además estamos viendo que están mucho más afectados a la hora de hacer las cafadas a la hora de iniciar Terrac. Si no es porque Dridi ha tirado ese inhibidor de bot y si no es porque Dridi ahora mismo va a ser un bicho al uno contra uno y un bicho en la calle lateral Barça lo tendría muy complicado en la cara de esta partida. Pero es una situación un poco rara porque hemos visto que es verdad que Dridi no quería realmente pelearle a Óscar y Nim pero de todas maneras le ha podido curtir el lomo. O sea que ahora mismo lo de que gane uno contra uno no está tan claro. Sí que yo creo que han tomado esa decisión Fatty-Tinqueso porque antes de baquear Chuawers estaba todo el rato detrás de Dridi esperando ese dos contra uno que al final han tenido que tirar el teleportar y no ha valido para nada realmente porque se ha marchado Óscar andando. Pero aquí Fanati yo creo que ha respetado la posibilidad del dos contra uno en un lado agrupándose como cuatro. Al final el tradeo le sale muy bien al Barça porque es inhibidor por inhibidor con lo cual de momento tenemos un espejo Super Minions hacia arriba para Fanati-Tinqueso Super Minions hacia abajo para el Barça-Ise por lo cual dentro de lo que cabe para jugar el mapa es más fácil para el Barça luego porque los Super Minions están lejos del Nashor para el Fatty-Tinqueso Olimpiador. Cuidado con Two Hours gasta la cacha alterna abordado también por Pato Skar y Dios santo lo que pega el top laner de Fanati rompe corazones se va a acabar muriendo kill para Vaka faltan 40 segundos para el Nashor 48 para que reaparezca el mid laner del Barça y como tú bien dices no tiene teleport disponible quiere seguir puseando el equipo naranja en esta zona y Fior del mapa y mantener la presión en el carril central vamos a ver si pueden contestar los chicos de la base de alguna situación Champi. Kevin se haya llevado una triple en esa jugada de medio y se haya recuperado es muy clave para Fanati y Team Queso fijaos en la itemización de Barça eSports hay un hábito del espectro y botas de Mercurio en Dridi bueno ya tiene el rostro espiritual de hecho hay un Malmortius en la jungla y también hay un montón de resistencia mágica tanto en medio como en la de Carris se acaba de venir arriba aquí se tira el solo y va a acabar muriendo Vaka que se lleva la kill y Fanati y Team Queso que está muy muy cerca de llevarse esta partida la torre de medio va a caer sale el Baron Nashor Lucky está muerto Two Hours que va a aparecer en 10 segundos pero solo tiene la definitiva para rotar y da la sensación de que esto lo tiene que pelear Barça en inferiado numérica si es que lo van a pelear si es que pueden porque recordemos que hay un alma de océano se va a marchar Vaka de hecho acaba de cortar el Vaka podría abusar de esa regeneración para mantenerse con vida son 5 personas con 3 el estunes antológico el dispersario de Delecer era bastante bueno y Delec tiene que intentar molestar cuidado con Lebron se va de comer todo el CC el rompecorazones que finalmente no ha llegado Ayos Karinin con Lebron lo ha hecho muy bien sigue cayendo el Nashor se le va a quedar a los chicos de Fanatic Delec que tiene que estarse para atrás el destello que no va a ser del todo bueno que liada ahora por parte del Barça esports que intentaba cortar ese Nashor pero ha sido imposible llégale abajo al telón vamos a ver si el Checo puede esquivar alguna de las balas la segunda que impactaba la tercera que no le daba la cuarta que tampoco quiere seguir ganando espacio quiere seguir ganando tiempo pero esto que va a ser kill shutdown que se ha putado y ojito porque esto puede ser el punto y final al encuentro va a llegar el teleport Luke y Two Hours tienen que intentar defenderlo faltan 20 segundos para que aparezca Lebron la kill que va a ser para Max y lo ha hecho muy bien con el rompecorazones se va a transformar ahora mismo solo queda el suizo solo queda el support del Barça eSport esto que va a ser GG siguen intratables le da absolutamente igual que rival le pongas enfrente victoria número 12 para el líder para Fanatic y sin queso que consiguen vencer al segundo de la tabla y le ponen el 2 a 0 de que lo han vuelto a hacer fácil sí que es verdad que han tenido complicaciones que a mí se ha llevado un par de kills pero dragones muy tempranos Barça ha empezado por delante en el regame ya lo da igual al final Fanatic y sin queso de nuevo con solvencia ganando a su rival más directo 12 victorias en total le sacan 4 al segundo pero con el 2 a 0 a favor con lo cual significa que tendrían que perder 5 partidas de las 6 que quedan y ganar el Barça a las 5 para siquiera ser segundos pero bueno chicos nos vamos a una pausa y ya la volvemos con el pospartido chau de nuevo creo que puedo paladar algo como en nivel 3 o en nivel 2 en el führen pero veamos cómo se hace bien ok sí Creo que ellos van a ir a la parte de abajo. Tal vez pueden. Vamos, vamos. Vamos allá. Flash a la gente, si puedes. Tal vez solo gromp. Creo que. Tal vez que van a la parte de abajo. No, todavía está mid. Tengo mi ropa, tengo mi ropa. Ok, ok, ok. No creo que yo rechicé esto. Ya, a bit, bro. ¿Tú tienes un hook? Tengo uno de los héroes. Voy a jugar con esto. Estoy presionando el bot. Ok. No, 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 no. No, no, no. Te acuerdas, no, no. Si, te acuerdas. puedan tener 2 héroes agora. Por eso, ¿qué? No, no. El resto tiene el alimento. Rápido, yo leAcaron. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Lo agarre. ¡Suscríbete al canal! por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Te puedo ir! P— ¡De bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Has un saludo! ¡Bien! ¡Quéay! ¡De bien! ¡Puñe a mí ¡No necesitas peynar! ¡Puñe a mí! ¡Puña, púña, púña, púña! ¡Puña, púña, púña! ¡Vamos, Pong a la mesa! ¡Coc 서울! ¡Coc 서울! ¡Pong a la mesa, Pong a la mesa! ¡A la mesa! ¡Suscríbete! ¡7 segundos! ¡Cuál fue el nivel! ¡Pong a ir! ¡Ah! ¡Sería! ¡Pong a ir! ¡Pong a ir! ¡Colera! ¡Opera! ¡Golera, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!